El Feyenoord sacó una apretada victoria ante la Roma de José Merindio en la ida de los cuartos de final de la Europa League, en un partido donde Santiago Jiménez fue titular pero hizo poco para inquietar a la defensa italiana, algo que no pasó desapercibido por la prensa neerlandesa que no dudó en reventar al, Bebote, por su actuación en este partido. Kenneth Pérez, de ESP en Países Bajos, criticó duramente al mexicano tras culminar el partido, pues consideró que no rindió lo que se esperaba conforme a lo que venía mostrando en los partidos anteriores, ahora ante un rival de jerarquía. Tenía curiosidad por ver a Jiménez ante la Roma, pero él no estaba involucrado en absoluto, señaló el analista. Ante esto, su compañero en la mesa y exjugador, Pierre Van Hooghdon, señaló que en general el Feyenoord no se vio tan bien. Sin embargo, esto solo fue usado en contra de Jiménez, lo que estás diciendo es que depende completamente de sus compañeros de equipo, no puede hacerlo solo. Acaba de ser comido por esos defensores, finalizó en su análisis Pérez.